¿Qué es el partido del sábado? Todos los partidos de esta copa van a ser muy difíciles, de hecho es una motivación extra para los equipos que están disputando la Liga 2, disputar partidos con equipos de la Liga 1, así que creo que va a ser un bonito campeonato. Sí, totalmente, todos estamos listos, ya se ha demostrado, así que toque a quien le toque, yo estoy seguro, convencidísimo que lo va a hacer muy bien. Sí, así es esto, eso es lo lindo del fútbol, te da revanchas, así que vamos con mucha seriedad, con mucho compromiso para disputar este partido que es súper importante para nosotros. Sí, sí, totalmente, vamos a tratar de avanzar todo lo posible, tratar de campeonar en la Copa Bicentenario obviamente, y bueno, también nos va a servir para llegar bien a la segunda fase del campeonato. Gracias. 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 Gracias.